Se los habíamos anunciado más temprano, estamos en la esplanada de la Intendencia de Montevideo, donde a partir de hoy y hasta el próximo sábado se puede visitar esta Feria de Emprendedores de la Unidad MIPES de la Intendencia, que realizó una serie de cursos para contar con más capacitación, para llevar adelante ideas y sobre todo buenos proyectos bien interesantes, ideales también para el Día de la Madre, es por eso que de 10 a 18 horas, los días de lunes a viernes y los sábados de 10 a 14, que va a ser el próximo sábado, se puede visitar en esta Feria en el exterior, vieron que los que circulan lo hacen por la parte de afuera, todo esto para cumplir con los protocolos sanitarios y con toda la seguridad posible, poder brindar estas opciones, cosas hermosísimas de algunos emprendedores. Por acá vemos a una emprendedora, le podemos preguntar a ver cómo les está yendo con estos días, primero, ¿no?, de esta Feria. Bienvenida, ¿te acercás un poquito así yo no entro? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, bien. Esperando, recién comenzaron las ventas. Hay de todo, hay gastronomía, hay productos. ¿Qué es lo que vos tenés por acá? ¿Eh? ¿Qué es lo que ofrecés vos? Tenemos almohadones, tenemos cajas, tenemos discos y cunitas para mascotos. Bien variado, ¿cuál es tu nombre? Virginia. Muchísimas gracias, mucha suerte estos días, la verdad, bien variada esta propuesta y hay, como les decíamos, de todo. A ver, ¿con quién nos encontramos por acá? Hola, bienvenida, un gusto. Hola, Eloisa, emprendimiento de Lichas de Adudú. Ah, bueno, mira lo que tenemos por acá. Todos brasileros, bocaditos brasileros, pão de quesos, cociñas, es una propuesta que también se puede enviar a domicilio para el Día de la Madre, se hace el lunch y, bueno, se puede enviar acá, es como para que conozcan un poco nuestra propuesta brasilera. ¿Por qué? ¿Vos sos de Brasil? Yo nací en San Pablo, mi abuela era Dudú, era en honor a ella, hace mucho tiempo que ya no viajo a Brasil, así que, bueno, en honor a mi abuela fue. ¿Tenés el yeito? Sí, tengo el yeito y muchas saudades también. Muchísimas gracias, seguimos por acá, miren qué delicia, aparte hay un aromita que ojalá se pudiera transmitir también, no vamos a molestar por acá porque están justamente atendiendo, por acá vemos unas maravillas en joyería, bienvenida, te pones de pie si te ven todos, un gusto. Hola, ¿qué tal? Judith. Un hombre y orfebre, ¿no? Sí, un maracuyá del emprendimiento. ¿Lo haces todo vos? Todo, todo hecho a mano, artesanal, con plata 925 y piedras naturales. Unas bellezas, ideal para el Día de la Madre, ¿no? Sí, sí, bárbaro. ¿Qué implica para vos tener esta oportunidad de mostrar tus cosas acá? Y la verdad que una alegría bárbara poder aprovechar este momento, y más como está todo hoy en día, ¿no? Tener la posibilidad de estar acá. Recién empezó, pero hasta ahora el movimiento, ¿cómo viene? Y viene tranquilo, sí, sí, por ahora la mañana viene tranqui, pero que acompañe el tiempo y ojalá que se mueva lindo. Muchísimas gracias. No, gracias, chau, chau. Seguimos por acá, Pau, uno no sabe con qué quedarse, unas bellezas realmente súper recomendado. A ver qué tenemos recorriendo, por acá vemos quiénes se van probando, algunas cosas para elegir. Miren, acá tenemos a una con las manos en la masa, que me mira con cara de sorpresa. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, hola, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Silvia. ¿Macramé, es que se llama esta técnica? Crochet, macramé y crochet, sí. Y haces estas cosas hermosas. Todo, sí, sí. ¿Otra de las propuestas que pueden visitar hasta el sábado? Claro que sí, con todo para el Día de la Madre, que vengan a regalar cosas lindas. Muchísimas gracias. Como les decíamos, hasta el sábado a las 14 horas, de lunes a viernes hasta las 18, pero el sábado hasta las 14 y a partir de las 10 de la mañana, pueden visitar estos 40 emprendimientos de talentosas y talentosos uruguayos que muestran su arte y diferentes opciones para el Día de la Madre. Muchas gracias. De parte del móvil es todo y será hasta mañana como siempre. Gracias.